La Alcaldía de Medellín creó una estrategia para mitigar el pagadiario y las pirámides en las que se involucran algunos comerciantes informales que buscan salidas económicas a sus negocios. Y lo hizo a través del Banco de las Oportunidades, que le prestará dinero a bajo interés y el desembolso será en sólo 48 horas. Se trata de Crédito Oportuno, una estrategia que le prestará dinero a comerciantes informales regulados por espacio público. A las personas de los estratos más bajos que hoy están necesitando crédito rápido y ágil y que no son sujetos de créditos en las entidades financieras o en el sistema financiero tradicional. Algo demasiado importante es la manera como les vamos a llegar y que va a ser un crédito rápido y ágil. El préstamo se paga entre tres y seis meses y no necesita intermediarios. El interés, el interés demasiado bajo es del 1.5 y algo novedoso que se sale de lo tradicional y es que vamos a tener pagos semanales. Vivir en Medellín y pertenecer a los estratos 1, 2 o 3 son algunas de las condiciones para acceder al crédito.